En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa Llevándote al encuentro de nuestros sabores notálicos Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com Y síguenos en Instagram, arroba hanvenezuela Llevamos Venezuela a tu hogar Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional Promería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, oncología y medicina forense, políticas El acerradero político para lijarle la cara a esos politiqueros favoritos de ustedes Desvencijados, periclitados y obsoletos Abre sus puertas, bienvenidos Gracias por estar de vuelta, como todas las noches les saluda Daniel Lara Farías Gracias por estar acá Recuerden que estamos en camino a los 100.000 suscriptores Dándole de forma gratuita al botón de suscribirse Usted colabora en esta misión 100.000 suscriptores Es algo que yo no me había dado cuenta Me lo dijeron, fueron los propios que están a punto de llegar a los 100.000 suscriptores Entonces lo han puesto como una meta interesante Vamos a llegar a los 100.000 suscriptores A ver, si nos dan un premio, una cosa Un bono Una caja clap Pero que traiga wiki, por favor Gracias a los que hacen posible este programa con sus suscripciones Pagas a nuestra cuenta en Patreon Patreon.com barra de Lara F Patro.com barra de Lara F Este apoyo que permite que sigamos haciendo cosas Estamos haciendo cosas muy buenas Vienen contenidos muy buenos Que van a poder todos disfrutar En nuestro canal YouTube Pero Lo más interesante es que por supuesto Serán ustedes Los suscritos a Patreon Los primeros en enterarse Y los primeros en ver estos contenidos Ya se han develado algunas cosas Esta semana develaremos otra Y todo viene, mira Pepito Y seguimos Nicolás 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 Maduro La paradoja del poder absoluto es Que en el camino Para obtener El poder absoluto Ese camino Está lleno O sea, para llegar al final Al objetivo final Que es el poder absoluto El camino está lleno de cadáveres Tú tienes que ir Dando O sea, echando Echando tiros Y lo que dejas es cadáveres Dejas muy pocas Lealtades Que siempre van a ser circunstanciales Y al final Cuando ya tu poder no esté Bien sea porque te lo quitan Porque se te acaba O porque no estás En capacidad física De retenerlo Te das cuenta Que Lo único que tenías Era Ese poder Sin eso No eres nadie Eso le pasa Esa es la paradoja Del poder absoluto Eso le pasa A todos los grandes tiranos Se mueren solos en su cama Y después de su muerte Sus sucesores No 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 reivindican Una obra Sino que se encargan De borrar Todo lo que hicieron Porque lo que hacen Al final Es Desgraciarle la vida A las sociedades Y podemos Bueno Ejemplos no sobran Stalin Por ejemplo Hitler Por ejemplo Bueno El caso de Gómez O este caso No fue El gómezismo Rebanado Por sus propios Desde las entrañas Por los propios sucesores Y así Y así Uno va llegando Y termina En el chavismo Y termina En Nicolás Maduro Que Su gran ventaja A la vez La gran soga En el cuello Porque está en medio De la paradoja Del poder absoluto Este señor Ha eliminado Toda Toda posibilidad De Que La posibilidad Hasta remota Que puedan tener Sus adversarios De ocasión Para Sacarlo del medio Y Eso Lo ha convertido A su vez En un personaje Vulnerable En el futuro Por supuesto Ese futuro Puede ser largo Puede ser corto Todo dependerá De la circunstancia En cualquier No hay absoluto Pero Cuando hablo De los contendores De ocasión No me refiero A esa posición Falsal y prostibularia Porque esos no son Contendores De Nicolás Maduro Son aliados Y son aliados Lo suficientemente fuerte Como para ya Dejar ver la cara O sea Ya nadie tiene dudas De que esa gente No es Algo distinto A lo que planteaba Stalin Como teoría De la oposición Necesaria Es decir Es necesario Que la revolución Construya A su propia oposición A su medida Que cumpla Sus dictámenes Antes De que una oposición Real Se organice En contra Y ahí si La vamos a tener mala Esa ha sido La praxis De estos tipos Desde siempre Esa es una De las máximas De tener El poder absoluto No existe En el mundo Un régimen Que haya Obtenido El poder absoluto En un país Sin que hayan Controlado A la La cara Más visible De la oposición O que hayan Construido A su propia Oposición Eso Eso es Bueno Eso es Como que Dos más dos es cuatro En el caso De Venezuela Es así Quienes han sido Los contendores Nicolás Maduro Los contendores Nicolás Maduro De todos Sobrevive uno solo Que Dios Dao Cabello Que cada día Que pasa Se le ve Más El grave Problema Que también Tiene encima Porque Dios dao cabello Yo me imagino Que estará durmiendo Muy poco Se le ve Como le han caído Todos los años Encima Escucharle la voz Es escuchar Un lamento Permanente Como si el tipo Fuese un anciano Sentado en la Mecedora En la entrada De la casa Quejándose Porque los nietos No lo visitan O porque los hijos Son unos tales Por cuales O porque las hijas Son unas bichas Así anda Diosdado Diosdado es quizá El último contendor Real Que ha tenido Nicolás Maduro Por lo que de verdad Importa que es el ejercicio Del poder Y el reparto De sus prebendas Antes de eso Ya rodaron O sea Rodaron varios proyectos Rodó el proyecto De Rafael Ramírez Le acaban de dar Otro trancazo Quitando de toda posibilidad De la convocatoria A un referéndum Revocatorio A Rafael Ramírez En cualquier momento Lo vemos con la braga Naranjada No se olviden de eso ¿Por qué? Porque bueno Porque eso está cantado Eso está cantado Y es el propio Y ahí es donde se dan Los pactos subterráneos O es que de verdad Nosotros creemos Que esa gente Que se ha caído Del chavismo En manos De la justicia Internacional Se ha caído sola O la ha entregado La oposición falsaria Eso se ha entregado En medio De las mismas guerras Internas del chavismo O es que ustedes creen Que Luis Ortega Díaz Se va a salvar Muy tranquila Después de que La están requiriendo Los Estados Unidos O es que alguien cree Que de verdad Clíber Alcalá Cordones Y toda esta gente El Puerto Andrade Saab Y todo esto Han caído Por osmosis O sea La gente ha caído En medio De las guerras internas Del propio chavismo Pero Rafael Ramírez Rodríguez Torres Esa gente Esa gente No está Entonces se perdió Y el que me levanta La cabeza Le terminan pasando A cosas chimbas Como si Como si fuese Brujería A Tarengel Aysami A Néstor Reverol O sea Pónganse a ver Pónganse a ver Cómo Cómo Se han ido Desapareciendo Los contendores Y hay otros Que deciden Bajar el perfil Como para que no los vean Caso de Padrino López Padrino López Por cierto Y que te robaron La cartera Me dijeron Oye Cómo corrió El tipo que te robó La cartera Ese cuento Lo vamos a echar Más adelante Cuando tengamos Todos los datos Porque le robaron La cartera A Padrino López Para que sepan Le robaron La cartera Y no fue Como la canción Se me perdió La cartera Ya no tengo más dinero El dinero le queda Pero le robaron La cartera Y el problema Es cuando le robo La cartera A un capo A un pran No es el dinero Que le quitan Porque tiene más Es el ridículo En el que queda Y además de eso Que en la cartera No tiene nada más Billete No tiene nada más dinero Ahí tienen tarjetitas De presentación Ahí tienen mensajitos Guardados Ahí tienen números De teléfono Ahí tienen cuentas Números de cuentas Tú sabes Padrino Lo siento Padrino Lo siento Lo siento mucho Pero bueno Así son las cosas En todo caso En medio de todo esto Tenemos Ahorita Una situación En la que Nos damos cuenta Como El 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 negocio De mantenerse En el poder Porque Mantenerse En el poder También es un negocio Para el que se mantiene En el poder Y para los que se encargan De ayudarlo A que él sienta Que está seguro Porque es otra parte ¿No? Esa es otra parte ¿Cuánto ha obtenido Raúl Gorriga En todo este proceso? ¿Cuánto han obtenido Los testaferros En todo este proceso? ¿Cuántos han obtenido Los mercaderes De la politiquería Como José Gregorio Correa Como Es el ambusio Del burro Martínez Como esa Basura De Henry Ramos Alub Como el clan De Agostino Que están chupando De la teta pública Desde el primer gobierno Que los Andrés Pérez Por lo menos O sea ¿Cuánto no han obtenido En servir De estafetas Del proyecto De mantenimiento En el poder De una persona? Porque evidentemente El que se quiere Mantener en el poder Vive con paranoia Porque como dice El viejo adagio El que duerme En cama ajena Muy temprano Lo levantan Y como saben Que el poder Es una cama ajena No duermen Entonces Como no duermen Y como son paranoicos Hay quien vive De los resultados De la paranoia Del que quiere Conservar el poder Y entonces le venden Mira está conspirando Contra ti Fulano está conspirando Yo te ayudo con esto Yo te resuelvo esto Yo te cuido esto Yo te cuido lo otro Y así se amasan fortunas Hay gente especialista En eso Pero en todo caso En todo caso Las cuitas De Nicolás Maduro Son visibles ya Porque ese es El otro problema El problema Que tiene Todo aspirante Al poder Absoluto De forma Ininterrumpida Es La El mismo instrumento Que tiene Para aniquilar A sus adversarios El tiempo Aquí ha jugado Nicolás Maduro Por ejemplo Con el experimento De este gobierno Interino A que se canse Déjalo Aquí aguantamos Déjalo Pasar tiempo Pasar tiempo Y esa oposición Francaria y Protibularia Víctima de sus propias Contradicciones Termina consumida En su propio jugo Y se seca la olla Y se vuelve En chicharrón El tiempo También pasa O sea El reloj No pasa Para El reloj Es para todo Como decía Aquel El sol sale Para todos Nos quema A todos Nos alumbra A todos Y cuando se oculta Se oculta Para todos A Nicolás Maduro También le pega El paso del tiempo Por eso es Que mientras más tiempo Pasa Peor le va Metiendo excusas Para Explicar Lo que ha ocurrido Y haciendo promesas Para resolver Lo que no ha podido resolver Ni va a resolver jamás Porque eso no es un negocio El negocio de estos tipos Mantenerse en el poder Y enriquecerse en el camino Claro está Pero entonces Es aquí donde está La labor Por cierto Hay una Importantísima Donde se está Librando la batalla Por dejar al desnudo A los criminales Que se han apoderado De Venezuela Es en las redes sociales Con Tuiteros Personajes de redes Que sin abusar De su anonimato Se encargan de Poner en pantalla Cosas Cosas que De alguna manera Se Bueno Se vuelven virales Como dicen ahora Se ponen Se riegan por todas partes Y de alguna manera Van desnudando las cosas La mejor forma De darse cuenta De la De el camino inexorable Hacia la soledad Tener el poder Que al final Termina siendo un gran problema Para quien lo detenta Es revisarle los discursos Nicolás Maduro Memoria y cuenta Del año 2019 Es decir En el año 2020 Él dijo Como había sido El 2019 Y dijo cosas como esta En lo social El año 2019 Y así continuará este año 2020 La tarea central Fue la protección De las víctimas De la guerra económica El fortalecimiento De las herramientas Que han nacido Al calor De la necesidad De innovar Para proteger A nuestro pueblo En su necesidad Instrumentos Que hemos venido Impulsando Como el carnet De la patria El sistema De bonos Los CLAT Y el aseguramiento De la alimentación Para las grandes Mayorías La garantía Permanente De salud Para todos La educación Pública Gratuita Y de calidad Para garantizar Como prioridad Máxima De la revolución La protección Social De todos Y todas Hemos alcanzado La paz Política Y social Nos corresponde Ahora Lograr El relanzamiento Económico Sobre bases De búsqueda De igualdad Y protección De nuestro pueblo Lo que está planteado Nada tiene que ver Con réditos Políticos Particulares Ni partidistas Tiene que ver Con la prosperidad Que todo el pueblo Se merece El señor Dice Cuando presenta Su número Y cuenta El 2019 Que han mejorado Inmensamente El país Y además De eso Dice Que el reto Es seguir mejorando Y dar mayor progreso Eso lo dijo Al final Del 2019 ¿Cómo fue El 2020 Venezolano? El 2020 Venezolano Estuvo lleno De padecimientos En todas partes Pero además De eso De un ensanchamiento Colosal De la brecha Entre los más pobres Y los más ricos Hasta el punto Que en Venezuela Si se llega A un 1% De la población Capaz No ya de satisfacer Sus necesidades Sino de vivir En el derroche Sin preocupación Económica alguna O sea Gente que no se preocupa De la falta De electricidad Porque tiene Planta eléctrica Que funciona Todo el tiempo Gente que no se preocupa Del mal internet Porque se pagan Un nodo Exclusivo Para ello Gente que no se preocupa De la falta de agua Porque se mandaron Hacia un pozo Y no pasa nada Gente que no se preocupa Del calor Gente que no se preocupa Del frío De la falta de comida Porque tienen quien Le compre el mercado Afuera y se los traiga Empaquetado Y todo aquello Esa gente Esos no llegan Ni al 1% Del país Luego están Aquellos Que han logrado Conseguir O migrar Sus actividades Hacia El dólar Tienen sus actividades Sobre todo servicios Y viven De lo que reciben Gracias a esas actividades Que si las estuvieran Desempeñando Fuera de Venezuela No No las cobrarían A los precios biles Que se les paga Por ejemplo La gran cantidad De jóvenes La gran cantidad De jóvenes Entre 18 y 35 años Que están viviendo Y a veces Entre 18 y 40 años Que están viviendo De la generación De contenidos Para la Para la página web Que se haciendo Artículos de De Si para llena Página web Que si el sexo De los ángeles Que si la cola De los monos Que si la La mejor pintura De uñas Cuando Cuando estás en celo ¿Sabes? A ese tipo de contenidos Que necesita Y entonces Se lo pagan A un dólar Por 200 Pero a ver 2500 caracteres Por un dólar Y entonces Venezuela Se ha convertido En una beta Para llenar de basura Todas esas páginas web Pagadas a precios biles Si estuvieran En cualquier país Del primer mundo Haciendo el mismo Tipo de contenido Estuvieran Bueno Estuvieran ganándose Un salario Que les permitiría La maravilla Mientras tanto Tienen que vivir De eso Lamentablemente Honestamente Porque están Haciendo su trabajo Pero eso es lo que ocurre Los community managers Los diseñadores Los minadores De bitcoins Y de criptomonedas En general Los que Reciben ingresos Por Estas Herramientas De pago Utilizadas En El Universo Gamer Mil Cosas Esos No son Multimillonarios Esos Están Partiendo Para llevar Plata Y poder Medio llenar La nevera Y poderla Medio llenar Porque si la llenan Entera El apagón Les daña la comida Esos son Los que Se la están Bregando En Venezuela También se la están Bregando Los que Terminan Dándole Servicios A esa A ese grupo Que es el señor Que arregla La nevera Que es El tipo De la cante Que le corta Al internet A los vecinos Para cobrarles 50 dólares Para rentar Nácelos Esa sinvergüenza Esa lácara El mecánico Que bueno Que ya no te va A cobrar Por cambiarte Las bujías En Bolívares Cada bujía 20 dólares Y el cambio Son 50 Y Todo lo demás Toda la gente Que te brinda Servicios Asociados Al tema De la crisis Y el que arregla La nevera El que te arregla El que te parapetea El carro Porque la gasolina Importada Te está dañando El motor El carpintero Que te remienda La cama Porque no tienes Para comprarte otra Etcétera Ese otro grupo Esos van hermanados La señora Que vende tortas Los que están Los que están Metidos En el universo Gastronómico Los que están Metidos En el universo Del delivery Hay unos Que inclusive Se bandean En varias cosas Que son diseñadores En la noche Diseñadores En la noche Que su esposa Murió al lado Y él no pudo Ni siquiera Avisar Por el estado De operaciones Que se encontraba Esa es la Venezuela De Maduro Esa es la Venezuela Que el año 2020 Empezó a mostrar Las cosas más horrorosas Que hemos visto Entonces Venezuela Se convirtió en un país Donde los perros Se comían a los perros Pero Maduro Ofreció cambiar eso Eso fue Él lo dijo Como iba a ser En el 2020 En el 2021 Entonces dice Porque fue mal todo Lo hemos dicho Con voz clara Y de frente Es precisamente En ese año 2017 Cuando el imperio Que sabía Que Venezuela Necesitaría Un mayor volumen De recursos Porque comenzaba Un nuevo ciclo De compromisos De pago Con los acreedores Internacionales Prohibió A la banca Internacional Prohibió A la banca Internacional Negociar Y refinanciar Las deudas Soberanas Y la deuda De PDVS De esta manera Al recorte De financiamiento Y a la guerra De precios Del petróleo Diseñada Para atacar Para los países Productores Se le sumó Desde el 2017 La brutal escalada Sancionatoria Contra PDVSA Y contra Todos los órganos De las finanzas Públicas La abrupta caída De los ingresos Externos De la república Desarticuló Drásticamente Los equilibrios Macroeconómicos Afectando Las reservas Internacionales El producto El producto interno Bruto La balanza Comercial El índice De precios La liquidez Monetaria Las importaciones Los niveles De inversión Las tasas De interés Y sobre todo Y lo más doloroso El ingreso De los trabajadores Y trabajadoras El ingreso Y el salario De los trabajadores Y trabajadoras O sea Esto es lo que El tipo dice En el 2021 Sobre lo que fue El 2020 El ofreció Para el 2020 Villas y Castillo No lo logra Y entonces dice Que la culpa fue De las sanciones Y entonces aquí Es donde viene La gran pregunta Porque resulta ser Que durante el año 2020 Así como vimos El recrudecimiento Del hambre Vimos también Como el 0.5% De la población Llenó las calles De camionetas A pesar de que no había Gasolina De camionetas blindadas De restaurantes Donde el cubierto Cuesta más De lo que cuesta En el Ritz De París De lujos Y derroches Mostrados Con sorna Y sarcasmo Por influencers De pacotillas Llevados a Venezuela Expresamente Para hacer cosas Esas Por cierto Cierto El día Que se sepa El papel De Fernando Carrillo En la llegada A Venezuela De influencers Mexicanos Se le van a caer Los ídolos A más de uno Se le van a caer Los ídolos A más de uno Porque Las cosas como son Lo que pasa Es que cada quien Que viva la soñación Que quiera vivir Y yo no voy a pelear Con imbéciles No tengo ganas De eso Pero las cosas como son Entonces ¿Cómo se ¿Cómo se explica Que cuando hay sanciones Las consecuencias Son Todo lo malo Pero todo lo bueno Son excepciones Y siempre las excepciones Son a favor del régimen ¿Me explican eso? Los dueños de los bodegones Los dueños de las camionetotas Los que van en yate A gozar por ahí Para los roques Los que andan metidos En las posadas Los que andan gozando De la vida De los más tranquilos Chicos ¿Y eso cómo es? ¿Eso cómo es? Explícame eso Terminado el 2021 El tipo se lanza ¿Verdad? A decir Eso fue este año En una larga intervención En una cerro de paja Que se lanzó el tipo A contarnos Las maravillas Lo maravilloso Que fue el 2021 Bueno, para la familia Sí, seguramente Pero vean Cuatro meses Hemos tenido De manera consecutiva La inflación De un solo dígito La inflación Del año De diciembre 2021 Fue la inflación Más baja Siendo diciembre El mes De las mayores presiones En el esquema De hiperinflación Inducida Fue la inflación Más baja Desde el año 2015 Ah Fue la inflación Más baja Desde el año 2015 La inflación Del pasado diciembre Con 25 cero Esto nos hace Ser optimistas En haber superado Los lastres De la hiperinflación Lastres de tu Y en poder Con mucha disciplina Trabajo Esfuerzo Con mucha inteligencia Audacia Y sabiduría El año 2022 Emprender un camino Para ir Aplanando Y derrotando La inflación Alta ¿Tú quieres saber Cuando un Un farsante Está mintiendo Con respecto A la economía? Cuando en vez De hablarte Cualitativamente Te habla Cuantitativamente Me explico ¿Cómo Sientes tú La mejora De la economía? Tú me puedes Hablar Cuantitativamente Dándome números Pero me explicas Mejor Cuando me dices ¿Cuáles fueron Las consecuencias De esa supuesta mejora? Por ejemplo Bueno ya Dejamos de repartir Cajas Porque la gente Consigue Su sueldo Le alcanza Para comprar Productos Directamente En un supermercado Por lo tanto Se revela Además La cosa se ve Que ha mejorado Porque este año Disminuimos Las muertes Por inanición O por consecuencias Del hambre Además de eso Está aumentando La talla De los niños Porque están comiendo Mejor Se están acabando Los problemas En los hospitales Con respecto A deshidratación De las personas Mayores Hay menos indigencia Hemos ido acabando Con los problemas Asociados A la falta De alimentación Etcétera Eso es Hablar cualitativamente Decir Por ejemplo Que la gente Cobra su salario El primero De cada mes Y puede llegar A fin de mes Eso es algo cualitativo Ahora ¿Cuándo sabes tú Que te quieren engañar? Cuando no te dicen Lo cualitativo Porque no lo pueden explicar Sino que te llenan La cabeza Con números Sobre todo Números mal dichos Como este Un aumento Del 4.9% Del consumo De los hogares Un aumento Del 8.7% Del consumo De gobierno Consumo De gobierno Es dinero Circulando En la economía Un aumento Del 3.1% De la inversión Un aumento Del 4.9% De las exportaciones Sobre todo Exportaciones No petroleras La economía No petroleras Perico Son alimento Bueno Que aportan Claro No va a aportar No va a aportar ¿Cuáles son esas exportaciones No petroleras? Vamos a ver Usted que me está viendo Dígame ¿Qué está exportando Venezuela? Todos sabemos Todos sabemos El oro Del arco minero Y la cantidad De droga Que se está sacando Del país Esas son las exportaciones No tradicionales Las exportaciones No petroleras O sea que Me van a decir Que estamos exportando ¿Qué? Tabaco Cacao Caña de azúcar Melaza Ah no no El ron Santa Teresa De los Volmer Por favor Gracias al tuitero Watcher Ben Muy bueno Muy bueno Mostrando cosas Él se encontró Con este detallazo Este es un detallazo La promesa Que hace Nicolás Para el 2025 Ya la había hecho Para el 2019 Nosotros nos hemos propuesto 2025 Pobreza extrema Cero Va a ser difícil Va a ser difícil Si Pero tiene que ser la meta Compañero Ministro Ministra Pobreza extrema Cero 2019 Pobreza cero En Venezuela Y la voy a cumplir 2019 Pobreza cero Va a ser el mejor homenaje Que le daremos a nuestro padre Hugo Chávez El mejor homenaje Que le daremos a nuestro padre Hugo Chávez El mejor homenaje Que le van a dar A Hugo Chávez Es Seguir mintiendo Como mentir a él Porque se le olvidó Que Hugo Chávez Fue el que dijo Que iba a acabar Con los niños En la calle Y que se iba a cambiar El nombre Si no lo hacía Ni se cambió el nombre Ni se acabó Con los niños En la calle Sino que dejó Que llegaran adultos Que grande gracia Esta gente Gracias al tuitero Por estar siempre pendiente De esas cosas No tuiteros Que están pendientes De las cosas Y que nos lo dejan saber Y nos lo dejan ver Y esa es una labor importante Esa es una labor importante ¿Saben lo peor de todo esto? ¿Saben lo peor de todo esto? Que frente a este personaje No tenemos oposición Y por eso es que Nicolás sigue ahí En el siguiente segmento Converso a propósito De esta afirmación Con nuestro amigo Alejandro Marcano Santelli En el siguiente segmento Vámonos para allá ¿Quieres enviar algo Desde los Estados Unidos A Venezuela? Tuplata.com.be Es la mejor opción En tuplata.com.be Además te asisten Con tus compras Y si lo necesitas Incluso las hacen por ti No busques más Curriers de dudosa procedencia Envía rápido y seguro En avión o en barco Nos ajustamos a tu presupuesto Tuplata.com.be La tarifa más baja Y en el mejor tiempo Resistencia Resistencia Por la libertad Resistencia Por la paz Resistencia Burás de dudosa procedencia En el mejor momento ¿Dónde está